Ahora vamos a ver una manera muy coloquial de decir no me gustan los huevos. I don't care for eggs. I don't care for eggs. Ahora veamos la pronunciación figurada. I don't care for eggs. I don't care for eggs. I don't care for eggs. Great! Once more. I don't care for eggs. I don't care. I don't care for eggs. ¿Y esto quiere decir? That's right. No me gustan los huevos. No me gustan los huevos. ¡Gracias por ver el video!